Happy birthday to you, happy birthday to you Maritza, happy birthday to you. Maritza, come on. Maritza, come on. Maritza. 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 Arrímala, ayúgale para que se arrime. Camila, help her. Ya, yo. Mira, Camila, Camila te va a ayudar. Camila te va a ayudar, soplaselos pues. One, two, three. ¡Ah! ¡Ya! ¡No puedes! ¡Go, go, go! ¡Yay! ¡Bravo! ¡Yay! ¡Bravo!